Y las autoridades departamentales, gubernamentales y las directivas de EPM mantienen el monitoreo de la situación de la hidroeléctrica Ituango. Asimismo, avanzan en la planificación de las obras y medidas para atender a los damnificados por la creciente del río Cauca. Con la figura de calamidad pública, la gobernación de Antioquia podrá agilizar los procesos de atención a los damnificados y de prevención ante posibles crecientes del río Cauca en Valdivia. Y eso implica un trabajo permanente, tanto para empresas públicas aquí dentro del proyecto, como para todas las autoridades por fuera del proyecto, para que contemos día a día hasta que superemos completamente esta crisis. En la actualidad, las ayudas humanitarias se concentran en la atención de 600 personas damnificadas. A su vez, las autoridades negaron que existan campañas de recolección para este tipo de población. Todos ellos están siendo atendidos de una forma digna y conjuntamente con la policía y con el Ejército Nacional y el sistema de gestión del riesgo se analizó que en menos de un mes se van a recuperar todos los puentes peatonales que sufrieron algún tipo de afectación. Aunque el caudal del río Cauca se ha mantenido estable en 1.340 metros cúbicos, el monitoreo de las aguas en las orillas es permanente. Tengamos en cuenta esos puntos de encuentro para que podamos evacuar en el momento que nosotros le digamos y lo haremos con la debida anticipación. Actualmente se adelantan labores de adecuación de los tres puentes que fueron destruidos por la creciente.